De la fusión de flores preciosas nace el Viv Oleo Extraordinario. Primer tratamiento universal para todo tipo de pelo. Textura ligera, no grasa. Antes del shampoo, nutre. Antes del secador, protege. Como toque final, brillo infinito, sin frizz. Transformación inmediata para un pelo sublime. Descubre sus múltiples usos en nuestro fanpage.